Bien ¡Güenza de hermano puerta! Vámonos entonces a la lectura de la palabra del Señor Capítulo 30 Ley de los votos Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel Diciendo Esto es lo que Jehová ha mandado Cuando alguno hiciera voto A Jehová O hiciera juramento Ligando su alma Con obligación No quebrantará su palabra Hará conforme a todo lo que salió De su boca Mas la mujer Cuando hiciera voto a Jehová Y se ligare con obligación En casa de su padre En su juventud Si su padre oyere su voto Y la obligación con que ligó su alma Y su padre callare a ello Todos los votos de ella Serán firme Y toda obligación con que hubiere ligado su alma Firme será Mas si su padre le vedare El día que oyere todos sus votos Y sus obligaciones Con que ella hubiere ligada su alma No serán firmes Y Jehová la perdonará Y Jehová la perdonará Por cuanto su padre Se lo vedó Pero si fuere casada Hiciere voto O pronunciare De sus labios Cosas con que obligue su alma Si su marido lo oyere Y cuando lo oyere Callare a ello Los votos de ella Serán firmes Y la obligación con que ligó su alma Firme será Pero si cuando su marido lo oyó Le vedó Entonces el voto que ella hizo Y lo que pronunció de sus labios Con que ligó su alma Será nulo Y Jehová la perdonará Pero todo voto de viuda O repudiada Con que ligare su alma Será firme Vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Precioso Dios del cielo Y de la tierra Amoroso para con nosotros Te damos gracias por penitir A través de la televisión Y la radio Leer tu palabra Para que los corazones Se preparen Para la palabra Que va a ser implantada En sus corazones Y que lleve fruto A ciento por uno Ya nuestro hermano Pastor Torpuerta Está listo Señor Para que tú lo uses Como instrumento Señor de edificación De exhortación Y consolación Y verdades bíblicas Prepara nuestros corazones Usa también a cada uno De los que van a acompañarle En este trabajo De llevar el evangelio Te lo ruego En el nombre de mi Señor Y Salvador Jesucristo Y todos aquí Y en la casa Decimos Amén Toda la gloria sea Para el Señor Hoy vamos a aprender Y a recordar Acerca de los votos Las promesas Las promesas Cuando a Dios Hagas promesas Ay, ay, ay Mire lo que dijo Salomón Acerca de las promesas Esclesiastes capítulo 5 Versículos 4 y 5 Dígalo conmigo Cuando a Dios Haces promesas Cuando a Dios Haces promesas No tardes en cumplirlas No tardes en cumplirlas Porque Él no se complace Porque Él no se complace En los insensatos En los insensatos ¿Quiénes son los insensatos? La persona que le hace Una promesa al Señor Y entonces Comienza A retardar Y a retardar El cumplimiento De lo que le ha prometido Al Señor Supongamos Que una persona dice Voy a hacer Tres días De ayuno El hermano Puerta Me dijo Que si quiero Que mi marido Deje la borrachera Tengo que ayunar Tres días Él me hizo así Con los deditos Tres días Mujer Para que el Señor Te cambie a tu marido Y yo Desde el año pasado Tengo el pensamiento De hacer los tres días Pero todavía No he hecho los tres días Como mi marido Se entregó al Señor Entonces yo Yo creo que ya no Que no necesita hacerlo Tenía que hacerlo Anteayer Mira lo que dice Esclesiastes Capítulo 5 Versículo 4 Como dice Como dice Mi Henry Esclesiastes Capítulo 5 Versículo 4 Cuando a Dios Haces promesas No tardes En cumplirla Porque Él no se complace En los insensatos Cumple Lo que prometes Cumple Lo que prometes No es cuando A usted le venga En gana No Cuando yo esté Un poquito más gordo Yo estoy flaco No señor Haga Haga Que el señor No lo va a dejar Avergonzado Y mira lo que dice El versículo 5 Dígalo conmigo Mejor es que No prometas Mejor es que No prometas Y no que prometas Y no que prometas Que más Y no cumplas Y no cumplas Oiga bien Es mejor Que usted no prometa nada A que usted esté prometiendo Y nada que cumple Nada que cumple Y pasan las semanas Y pasan los meses Y pasan los años Ay yo hice una promesa Que si el señor Me daba un trabajo Le iba a dar la primicia Pero como tengo Muchos compromisos Todavía no le he llevado La primicia al señor Pero yo le voy a llevar La primicia Mire Cuando a Dios Haga promesa No tardes En cumplirla Porque Dios No se agrada De los insensatos Permita Dios Que esta palabra Se nos quede grabada Se nos quede grabada Después que nosotros Recogemos la ofronera Mi mamá Acostumbraba A notarse Con el doctor Billy Graham Promesa Promesa Significa Un dinero Que tú no tienes Es un dinero Que tú no tienes Pero tú dices El señor Me va a dar Este dinero Y yo Lo voy a llevar Para ayudar Al ministerio Del doctor Billy Graham Y él daba Su número De cuenta Y usted No tiene El dinero No es un dinero Que usted Lo va a sacar De la caja fuerte Que lo va a sacar Del banco No Es un dinero Que usted Lo está dando De promesa De promesa Señor Yo quiero Que tú me des Mil dólares Y yo los voy a dar Para la obra Misionera Los voy a depositar En la cuenta Misionera Yo no tengo Esos mil dólares No los tengo Ni tampoco Sé de dónde Sacarlo Pero como usted Es el dueño Del oro Y de la plata Señor Si usted me da Esos mil dólares Yo sé que Esos mil dólares Una promesa Señor Le voy a cumplir Y resulta hermano Que no pasa Una semana Que viene alguien Por allí Y le dice Dios me habló Dios me tocó Yo sentí Que Dios me tocó Y Dios me dijo Que te trajera Esta ofrenda Y la plata Que te trae Es equivalente A los mil dólares Que tiene que hacer Esa persona Hermano Cáceres Que tiene que hacer Esa persona Inmediatamente Cumplir la promesa No ponerse a pajarear Sino Dar de una vez El dinero Ajá No Señor Tú sabes que yo tengo Muchas necesidades Estos primer mil dólares Los cojo para mí Prestado Y yo después Te los voy a pagar ¿Creen ustedes Cielito Que a Dios Le agrada eso? No Cuando a Dios Hagas promesas No tardes En cumplirla Porque Dios No se agrada Terminamos La ofrenda Misionera Mi mamá Se anotaba Siempre Y Dios Nunca La dejó Avergonzada Aleluya Y yo aprendí Eso Y aquí en la misión Número 5 Se lo enseñé A los hermanos Un día me acordé De lo que mi madre Hacía Y les dije Hermano Mi mamá Hacía ofrenda Promesa No le estoy diciendo A ustedes Que están obligados A hacer ofrenda Promesa Pero si me quieren Acompañar Me voy a zumbar Con una ofrenda Promesa Y le puse Al Señor Una ofrenda Promesa Me dio la plata Que hice yo Cuando el Señor Me dio la plata Mi Juan Inmediatamente Inmediatamente Salió de eso Papá Inmediatamente Salí de eso En esta ofrenda Promesa Amados hermanos Yo le dije Al Señor Señor Me voy a zumbar Con tanto Pero es por fe Tú sabes que yo No tengo ningún Trabajo por ahí De donde yo pueda Rebuscarme Usted tiene que Mándame esa broma Hermano Y me ha mandado El Señor La broma Y salí De la ofrenda Promesa Diga conmigo Cuando a Dios Hagas promesas Cuando a Dios Hagas promesas No tardes en cumplir No tardes en cumplir Porque Dios No se agrada De los insensatos Porque Dios No se agrada De los insensatos Mejor es que no prometas Mejor es que no prometas Y no que prometas Y no que cumplas Y no cumplas Y no cumplas Ahora vamos a entrar A los versículos Que me tocan Número capítulo 30 Desde el versículo 1 Hasta el versículo 5 Me toca a mí Aquí dice Habló Moisés A los príncipes De las tribus De los hijos De Israel Diciendo Esto es lo que Jehová Ha mandado Ha mandado Acerca de los votos Oiga Acerca de los votos Cuando alguno Hiciere voto A Jehová O hiciera Juramento Ligando su alma Con obligación No quebrantará Su palabra Oiga No quebrantará Su palabra Usted dijo Que va a ser Tres días de ayuno No se me quede En el camino No, no Ya yo hice Un día Yo hice un día Yo creo que ya El Señor Me va a ayudar No Señor Usted prometió Tres días Y son tres días Que usted me le va a hacer Al Señor Y el Señor No lo va a dejar Avergonzado Él le va a dar Lo que usted Le está pidiendo Mire como dice Cuando Cuando alguno Hiciere voto A Jehová O hiciera Juramento Ligando su alma Con obligación No quebrantará Su palabra Hará conforme A todo Lo que salió De su boca Ahora En cuanto a las mujeres Aquí las mujeres Van facilito Tienen una ventaja Tremenda Mis hermanas Dice En cuanto a las mujeres Oiga Más La mujer Cuando Hiciere voto A Jehová Y se Ligare Con obligación En casa De su padre Todavía no se ha casado Ella vive Con él Vive en la casa Con su papá Y con su mamá Dice Y Se ligare Con obligación En casa De su padre En su juventud Y su padre Oyere su voto Y la obligación Con que ligó Su alma Y su padre Callare A ello Su padre Oyó que ella Se comprometió Estaba orando Señor Yo te voy a hacer Tres días de ayuno Señor Para que me ayudes A salir bien En mis estudios Te voy a hacer Tres días de ayuno Y el papá Oyó El compromiso Que hizo La jovencita Y el papá Se quedó Calladito No le dijo Ni si Ni le dijo no Sino que se Quedó callado El que calla Otorga Todos los votos Todos los votos De ella Serán Firme Y toda Obligación Con que hubiere Ligado Su alma Firme Será Ahora viene La excepción Oigan la excepción Más Cuál es la excepción Hermanos Henry Versículo 5 Oigan la excepción De esa muchacha Que está viviendo En la casa De los padres Todavía no es Casada Oigan la excepción Más Si su padre Le vedare El día Que oyere Todos sus votos Y sus obligaciones Con que ella Hubiere ligado Su alma No serán Firme Y Jehová La perdonará Por cuanto Su padre Se lo Vedó Su padre Se lo vedó Su padre Se lo prohibió No hija Usted no me va a hacer Esos tres días De ayuno Porque yo la veo A usted Que usted está Media tarantahita A usted se le olvidan Las cosas A usted le falta Miel En la cabeza El alimento De la cabeza Del cerebro Es la miel De abeja Y me doy cuenta Que a usted se le olvida Hasta el nombre suyo Se le olvida Usted se olvida De todo Hija No me va a hacer Esos tres días De ayuno Yo le diré Cuando va a hacer El ayuno Señor Perdona a mi hija No te va a hacer Ahorita Los tres días De ayuno Porque le está Faltando Mucha Mucha miel En el cerebro Se le olvidan Las cosas La mando A un asunto Y me trae otro La mando Para acá En los estudios De las diez materias Lleva nueve Raspadas Esta muchacha No quiero Que ayune Ahorita Señor Usted me la perdona Como yo soy su padre Yo soy responsable De ella Delante del Señor Ella será sin culpa Sin castigo Porque yo su padre La he excluido De ese compromiso La he vedado Yo la vedé Yo le tranqué el camino Para que ella haga Y cumpla El compromiso Porque no está En condiciones Usted sabe Que el viejo Ve más que los muchachos El viejo ¿Dónde se amarra El burro? Donde diga el amo Papá El viejo El burro Se amarra Donde diga el amo El amo De la hija Mientras está En la casa Es el papá El papá Le dijo Hija Usted hizo el compromiso Yo le escuché Que usted estaba Haciendo el compromiso Pero yo eso Lo he vedado Yo eso Lo he echado Para atrás Delante de Jehová Usted queda Sin culpa Por ahora No puede hacer Ese Ese compromiso Ese ayuno Usted quería hacer Siete noches De vigilia No está en condición De hacer las siete noches De vigilia Porque yo La estoy observando La conozco a ustedes Desde antes de nacer No me haga ese compromiso La muchacha No debe patalear La muchacha No debe traicionar El lindero Que su padre Le está poniendo La muchacha Debe sujetarse Y una muchacha Que se sujeta A su padre Y a su madre Será Un hogar feliz Mañana Cuando se case Porque si hoy Le obedece A su padre Y a su madre Mañana No va a tener Problemas Para obedecerle A su marido ¿Estás de acuerdo? Amén ¿Está bien? Gloria a Dios 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 Que bueno es Dios Que bueno es Dios Tantos libros que hay en la Biblia Este capítulo Es excelente Porque para nadie Es un secreto Que esta semana Pues en Venezuela hay el momento de votar así que usted como ciudadano recuerde que debe ir si tiene 18 años el próximo domingo al voto aquí el tema de hoy es el voto el voto que se le hace a Dios el compromiso que se adquiere con Dios muy bueno el tema que tocó nuestro hermano Puerta bastante ilustrativo y que nos da grandes enseñanzas a nosotros a no ser insensatos de dar dando votos a la ligera ¿por qué? porque tenemos un Dios que está dispuesto a bendecirnos me corresponde desde el versículo 6 hasta el 11 y todo lo que vemos aquí lo vemos a la luz de la palabra del Señor un jefe de familia las tribus de Israel tenían un jefe de familia era el responsable del hogar lo que comenzó de una vez en el jardín del Edén el hombre responsable de la mujer el hombre padre responsable de la hija y ahora viene la responsabilidad que sucede cuando la responsabilidad empieza en una pareja cuando el hombre y la mujer según las leyes establecidas por Moisés en aquel tiempo dice el versículo 6 pero si fuere casada fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosas con que obligue su alma si su marido lo oyere este es un pacto de una mujer un voto la mujer para con Dios en este caso es para con Dios estoy haciendo un voto para con Dios si su marido la oyere y cuando lo oyere callare a ello los votos de ella serán firme y la obligación con que ligó su alma firme será la misma condición para con el padre y la hija hasta los momentos vemos la similitud entre marido y mujer si la mujer hace un voto delante del Señor y el marido oye a la mujer cuando está orando haciendo un voto delante del Señor de primicia de una ofrenda especial Señor yo hago un voto delante de ti voy a regalar Señor un ventilador para el templo Señor voy a regalar un par de sillas y su marido la está oyendo y el marido no dice absolutamente nada el voto que ella ha hecho pero esta esposa delante del Señor será firme ahí entendemos nosotros el poder de decisión del marido y eso comenzó después que el hombre pecó recuerde cuando la mujer pecó Dios le dijo a la mujer tu deseo mujer tu deseo será para tu marido fíjese que mandamientos que dan de Dios nunca contradicen una orden de Dios y estamos en siglo XXI y la palabra de Dios sigue siendo igual la mujer sometase a su marido la mujer obedezca a su marido en el Señor la mujer obedezca entonces si su marido oye dijo Moisés y cuando oyere callare en ello los votos de ella serán firme y la obligación con que ligó su arma firme será pero dice el versículo 8 pero hay que hay un pero pero si cuando su marido la oyó si cuando su marido la oyó le vedó o sea le prohibió entonces el voto que ella hizo y que pronunció de sus labios con que ligó su alma note bien esta palabra con que ligó su alma su espíritu a una promesa su voto será nulo y Jehová la perdonará la decisión que tomó el marido al decirle a la mujer mi amor no creo recomendable que hagas esto porque yo te amo mucho y esto no es bueno para ti o no hay los maridos toman la decisión Dios va a respetar la decisión de su marido porque dice Jehová la perdonará a quien va a perdonar a aquella mujer que hizo una promesa delante de Dios porque es sumamente grave cuando nosotros hacemos una promesa a Dios y no la cumplimos nos negamos a ello por un momento de emoción un momento de alegría porque en la Biblia aparecen muchos votos que los hombres han hecho y las mujeres a la ligera Herodes emocionado un instante cuando vio a su hijastra bailando dio un voto y ofreció y dijo seguro que hasta la mitad de mi reino lo hago por un juramento que había hecho y entonces la mujer en vez de pedirle la mitad del reino lo que hizo fue pedirle la cabeza de Juan el Bautista y el hijo he hecho un juramento he hecho un pacto en el libro de los hechos aparece la historia de 40 hombres que dijeron no comeremos ni beberemos unos votos a los locos hasta que no demos muerte a Pablo los vamos y fueron ante las autoridades eclesiásticas de aquel tiempo 40 hombres dijeron no comeremos y no beberemos seguro que si no quebrantaron el voto por insensato se murieron porque Pablo siguió viviendo mucho tiempo entonces aquí está la decisión de Jehová y Jehová la perdonará ¿por qué? porque es que la Biblia lo dice el deseo de la mujer será para su marido entonces es importante cuando la mujer toma la decisión de casarse por eso se enseña en la palabra la mujer búsquese un hombre un hombre que la ame que la quiera que también sea cristiano ¿cuántas veces ha enseñado el doctor fuerte y nos recuerda? novio significa que novio con quien se casó novio novio con quien se casó así que usted mire porque aquí la decisión de su marido era importante en aquellos tiempos dice el versículo 10 y si hubiera hecho el 9 pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme ahora viene el caso de la viuda la viuda no tiene marido ella está sola no tiene quien le vaya a prohibir y le va a decir no te comprometas con eso porque el marido está muerto como se lo va a prohibir el marido pero oiga lo que se anexa en el versículo 10 en la ley de los votos y si hubiera hecho voto en casa de su marido y hubiera ligado su alma con obligación de juramento si su marido o yo como que si su marido o yo si su marido estaba muerto si su marido estaba muerto como yo pero cuando estaba vivo que sabe que usted hizo el juramento y él lo oyó y le dijo que si pero a la semana se le murió entonces si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiera ligado su alma firme será nuestro señor jesucristo nos enseñó y dijo vuestro sí sea sí vuestro no sea no por eso es tan importante el poder de las palabras cuando oye usted el evangelio y usted acepta jesucristo y usted una actividad o aquí a través de los matutinos cuando se hace el llamado usted pone su mano en el corazón y dice si acepto a jesucristo su voto tiene que ser firme su decisión será firme porque la biblia dice si retrocediere no agradará mi alma la biblia nunca cambia las cosas el hombre cambia pero dios siempre mantiene su palabra de tal manera que nosotros vamos a seguir fieles al señor a cuidar muy bien lo con que nosotros hablemos en nuestra lengua en lo que hablamos está el poder de la vida y de la muerte agarre el poder en la lengua pero para vida decidiéndose por cristo y decidiendo cosas buenas en la iglesia y usted que entre su casa decidase hoy y diga hago un voto delante de mi Dios de amar a mis hijos hago un voto delante de mi Dios de amar a mi familia y en su decisión será hecha porque el señor lo está haciendo y ahora mismo cuando usted en su casa haga un voto y diga voy a hacer un voto señor ya viene la ofrenda misionera yo me voy a poner un número y hágalo en fe y seguro que el señor le va a ayudar dios les bendiga y dios me les bendiga que dios me les guarde a cada uno de los que están oyendo y viendo estos matutinos me corresponde el número capítulo 31 del versículo 1 al 3 dice habló Jehová a Moisés diciendo haz venganza a los hijos de Israel contra los madianitas después serás recogido a tu pueblo entonces Moisés habló al pueblo diciendo armaos hagan venganza armaos algunos de vosotros para la guerra y haya y hayan vayan contra Madian y hagan la venganza de Jehová en Madian que importante gloria al señor después de escuchar todas estas enseñanzas que han venido hablando el pastor y juntamente con los pastores que han nos han dado este consejo ahora vemos la guerra contra Madian vemos que Madian era un pueblo que vagaba no tenía un lugar fijo sino que vagaban así pero Dios pero esta era una descendencia de Setura Setura era la segunda esposa de Abraham pero a pesar de esta alianza que tenían entre ellos y el pueblo Setura la mujer de Abraham aún con eso eran grandes enemigos del pueblo de Israel porque eran grandes enemigos del pueblo de Israel porque ellos eran unos de los que habían introducido a los ídolos al pueblo de Israel por eso Dios estaba enojado contra ellos porque a pesar de esto eran gente que no amaban al pueblo de Israel y perjudicaban en muchas cosas al pueblo de Dios por eso Dios manda a Moisés diciendo dice que Dios le habla a Moisés le dice haz guerra contra Madian que importante porque aquel que no es contra nosotros Jesucristo mismo dijo aquel que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama que importante porque Dios siempre ha querido que su pueblo esté desligado de las cosas malas de la idolatría de las cosas que a Dios no le agradan y esa era una de las cosas que ellos habían querido introducir en el pueblo de Israel los ídolos las cosas que a Dios no le agradaban y por eso Dios se airó contra ellos estaba enojado contra ellos y mandó al pueblo de Dios a Moisés específicamente hacer guerra contra esta nación contra este pueblo de Madian que importante porque es una reflexión para nosotros el pueblo del Señor los hijos de Dios de estar unido al pueblo de Dios pero aquel que esté en desacuerdo del pueblo de Dios que esté trayendo otro tipo de estatutos o de mandamientos que no sean los que Dios ha dado a nosotros pues no podemos tomarlo como amigo sino como enemigo así que Dios me les bendiga que Dios me les guarde bien a Dios a Dios me corresponde hablar del 21 al 23 de número capítulo 31 lo que están en su casa están ubicados en su Biblia dice así y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés ciertamente el oro y la plata el bronce hierro estaño y plomo todo lo que resiste el fuego por fuego lo haréis pasar y será limpio bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego después de una larga trayectoria de una gran pelea muy dura del pueblo de Israel contra los madianitas por fin han llegado a obtener lo que se llama la repartición del botín es menester dar a entender que este pueblo tuvo que trabajar bastante duro dice la Biblia que a capa y a espada a espada y a filo derribaron a sus enemigos esto estamos hablando para los amigos y los hombres de Dios que están leyendo la Biblia conforme a la ley ya estamos viviendo el tiempo de la gracia y dice la Biblia que Jesús una vez reprendió muy severamente a Pedro y le dijo esta palabra Pedro guarda tu espada en tu vaina la vaina significa la cubierta de la espada ¿por qué? porque no estamos bajo la ley estamos bajo la gracia y al que hay hierro mata hay hierro muere dice la Biblia entonces este pueblo luchó a capa y espada yo creo que usted que esta mañana que esta oyendo la palabra no debe luchar a palo a espada a piedra hemos oído muchas anécdotas incógnitas hombres y mujeres desesperados porque sus hogares se están destruyendo por ejemplo en las radios muchas peticiones diciendo que hay una mujer que me quiere robar a mi marido y yo voy a irlo a buscar así sea palo no haga eso no estamos conforme a la ley estamos conforme a la gracia que debe hacer usted debe luchar por lo que a usted le pertenece el hermano Puerta siempre muestra esto hermano tres eso significa que usted debe hacer tres días de ayuno debe usted luchar todas las cosas grandes que hemos obtenido todos los triunfos vienen acompañados de mucho sacrificio de mucha esperanza y que lindo es cuando usted mi amigo mi hermano que está en su casa después de haber trabajado tanto después de haber obtenido una gran trayectoria hoy por fin puede usted contemplar su carro último modelo su casa bien acomodada que lindo es ver aquellas mujeres que después de esperar nueve meses su hijo en su vientre habiendo gastado mucho dinero y quizás yendo a tantas consultas pueden contemplar la belleza aquel fruto de su vientre los israelistas hermano conforme la ordenanza de Moisés dice que Eliazab dio esta ordenanza se estaban repartiendo el botín es lo que Dios quiere esta mañana que nosotros hoy nos repartamos esas bendiciones que Dios quiere darte por medio de estos matutinos amén gloria a Dios me corresponde la lectura del versículo 24 capítulo 31 del libro de números dice así además lavaréis vuestros vestidos el séptimo día y así seréis limpios y después entraréis en el campamento qué importante esto no usted se preguntará y qué tiene que ver las vestiduras para entrar en el campamento qué tiene que ver las vestiduras con la santidad con ser limpio pues oiga esto usted que me está viendo me estoy yendo Dios quiere que usted sea limpio por dentro y limpio por fuera la santidad empieza por dentro y termina por fuera algunos por allí enseñan en estos tiempos que Dios viene a buscar son corazones y toman esta enseñanza y se basan en ella como fundamento en el primer libro de Samuel en el capítulo 16 versículo 7 donde Dios recombino a su profeta a Samuel porque fue engañado por la apariencia de Eliad y entonces yo le digo no tú estás viendo lo que está por fuera pero yo veo es lo que hay en el corazón del hombre y es así pero en cuanto a las vestiduras aquí manda Dios a través de una ordenanza a los hombres de guerra que venían de la guerra a lavar sus vestiduras a ser limpios y después de esto entraran en el campamento es importante esto usted que entienda esto porque Dios mandó a hacer para su sacerdote Aarón le mandó a hacer vestiduras sagradas para honra y hermosura manera que el evangelio se muestra por dentro pero también por fuera porque la humanidad nos ve por fuera ellos identifican la humanidad está identificando al creyente es con la forma de vestir como se conduce dice la Biblia que nosotros somos regenerados por dentro pero también por fuera el apóstol Pablo aconsejó que la santidad debe ser en cuerpo en alma en corazón o sea por dentro y por fuera por eso Dios aquí dice además lavaréis vuestros vestidos en el séptimo día y así seréis limpios sinónimo de santidad y después de esto entonces entrarán en el campamento manera que usted hermana usted hermano es importante que usted tome muy en cuenta como usted se está vistiendo como usted está cubriendo su cuerpo recuerde que su cuerpo es la morada es el templo donde mora Dios a través de su espíritu cuide su cuerpo no presente desnudez en su cuerpo conduzcase bien delante de Dios y delante de los hombres vístase bien para que usted honre a Dios y sea hermosa que Dios les bendiga amén gloria a Dios continuamos en esta hermosa enseñanza amén que linda enseñanza el Señor nos está dando me corresponde números el versículo 25 hasta el 27 del capítulo 31 comienza diciendo y Jehová habló a Moisés diciendo toma la cuenta del botín que has hecho así las personas como de las bestias tú y el sacerdote Eliazar y los jefes de los padres de la congregación y partirán por mitad del botín entre los que pelearon los que salieron a la guerra y toda la congregación estamos viendo una gran batalla que tuvo el pueblo de Israel estamos observando el triunfo que obtuvo el pueblo de Israel pero me llama mucho la atención acá y es que hace énfasis Dios le habla a Moisés que le habla Dios a Moisés le dice reparte el botín reparte lo que adquirieron que adquirieron oro plata muchas adquisiciones ellos obtuvieron en la batalla pero me llama mucho la atención y es que Dios le dice a Moisés y al sacerdote y a los jefes le dice reparte el botín por la mitad a los que pelearon a los que salieron a la batalla yo quiero hacer acá una gran aclaratoria y es que la bendición de Dios es para los valientes no es para los flojos los flojos desean mucho los flojos pero nada obtiene el flojo él desea oye yo quiero que Dios me bendiga yo quiero que Dios me honre pero se queda en la casa sentado no busca la presencia de el Señor recuerde que para recibir del botín para recibir el botín acá representa la bendición de Dios quiero hacer esta gran aclaratoria acá textualmente representa el oro representa las adquisiciones que ellos obtuvieron pero espiritualmente en la actualidad para nosotros representa la bendición de Dios representa la honra que Dios nos quiere dar recuerde que el hombre que está en honra y no entiende es semejante a las bestias del campo que perece estamos en honra Dios quiere darnos honra pero tenemos que ser valientes tenemos que luchar por la bendición de Dios recordemos la historia de nuestro padre Jacob Jacob el patriarca Jacob luchó por la bendición de Dios luchó hasta que rayare el alba el ángel le decía suéltame el Dios no te soltaré hasta que no me bendiga usted quiere una bendición de Dios usted quiere recibir la bendición de Dios luche por la bendición recuerde que los hombres que Dios le honra son las personas que honran a Dios la Biblia dice que Dios honra a los que le honra Dios no va a honrar a un perezoso Dios no va a honrar a una persona indiferente desde acá siempre se hace el énfasis que tenemos que estar en los matutinos que tenemos que oír los matutinos que tenemos que reportar la sintonía de los matutinos usted quiere que Dios le honre bueno métase a la bendición de Dios conéctese a la bendición de Dios usted quiere obtener grandes triunfos usted quiere disfrutar del botín el botín es la bendición de Dios el botín es el regalo que Dios nos quiere el regalo que Dios nos está dando en esta actualidad usted quiere parte de ese botín usted quiere que también a usted se le dé parte de ese botín entonces únese a la bendición de Dios recordando que el que nos va a bendecir es Dios el bendecidor se llama Jehová Dios de los ejércitos entonces entre usted en la bendición sea parte usted de esta gran bendición acá dice que se les repartió a los que pelearon recuerde que los que pelean tienen el derecho de recibir la Biblia dice que el obrero es digno de su salario usted y yo somos obreros de la viña del Señor hemos venido cantando día tras día acerca de esta linda canción de la viña del Señor y aquí encontraremos lugar para trabajar en la viña del Señor y todos los que trabajan en la viña del Señor el Señor les paga bien el Señor es justo para recompensar la Biblia dice aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra pelea la buena batalla y recuerde que Dios le dará la corona de la vida que Dios te bendiga amén gloria al Señor bendito sea el nombre del Señor tengan todos buenos días en verdad pues estamos viendo una gran enseñanza a la cual Dios le estableció sus normas y condiciones al pueblo de Israel y también la honra de bendecirle el pastor que nos antecedió pues estaba hablando acerca de esos botines que le correspondía repartirle a mí me corresponde el verso 28 del mismo capítulo 31 que dice y apartará para llevar el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra de 501 así de las personas la guerra de 501 así de los asnos y de las ovejas de la mitad de ellos lo tomarás y darás al sacerdote Eliazar la ofrenda de Jehová de Jehová vemos que en verdad el orden de Dios se ha hablado de una disciplina se ha hablado de una condición en el cual pues se dio en cuanto a todo lo que el Señor ha querido hacer con cada uno de los que le servimos vemos acá que la oportunidad de que le da Dios a estos hombres que salieron a la batalla le dieron su recompensa Dios le da la ordenanza a través de Eliazar y así hicieron ellos conformes ahora que notamos acá vemos que la bendición de Dios la que le estaba dando allí era que ninguno iba a quedar sin la bendición muchas veces hemos salido a las batallas la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra potestades principales que operan en los aires y contra los huestes espirituales de maldad ellos representan nuestros enemigos pero las batallas que libramos es a través de concientizarnos en la escritura como debe ser la pelea de nosotros para adquirir los beneficios vemos en cuanto a las victorias que Dios ha dado y nos ha repartido vamos a tomar en cuenta la parte administrativa que Dios ha dado a esta obra Dios ha repartido botines en la bendición por cuanto han sido fieles al trabajo que se está haciendo la repartición de la bendición que Dios le estaba dando a estos hombres era precisamente para que entendiera que Dios a Dios no se les sirve de balde ellos estaban en la pelea pero después de la pelea vino la bendición y se hizo repartiéndose precisamente el tributo a Jehová los hombres de guerra los que salieron a la batalla o sea dedicarlos para él y aún las ovejas aún los que ellos adquirieron todo eso tenía que ser dedicados vemos mis amados hermanos que Dios ha querido que después que hemos aceptado su palabra debemos de recibir el que ser obedientes a ella y el voto que hemos propuesto en nuestro corazón cumplirlo que serle fiel al Señor para que él nos retribuya en la patria celestial que Dios te bendiga y que Dios te guarde Gloria a Dios continuamos en esta maravillosa enseñanza me corresponde entonces el verso número 30 y dice y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de cada 50 de las personas y de los bueyes y de los asnos y de las ovejas y de todo animal y lo darás a los levitas que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová la Biblia dice que el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero aquí viene la parte muy importante para esta gente que ha trabajado y que se ha esforzado esto me recuerda a mí la gira venezolana confirmando a los creyentes cuando se hace un arduo labor cuando se hace un trabajo cuando se sale a la batalla a la guerra yo recuerdo que se hace al finalizar una reunión con todas esas personas que están en la batalla están en la pelea y al finalizar después de una bonita reunión y unas palabras que nos da el pastor puerta después dice bueno ahora toca repartir el botín y los manda para allá por donde estaba Juancito y a cada quien le toca la bendición que ha de tocarle de verdad que es importante porque aquí se acuerda Dios de todas las personas aquí dice le entregarás levita el levita es una persona que se encarga de cuidar el mismo papel fundamental que hacen los pastores yo no sé cómo hay personas que se molestan cuando alguien le da un pastor o cuando alguien le quiere obsequiar algo o lo quiere bendecir hay personas que se molestan yo he vivido esa situación en mi persona y en la persona del pastor puerta porque hay gente que ha criticado hay gente que dice bueno para qué le dan una persona que tiene dinero una persona que vive bien recuerdo un testimonio en una oportunidad dice que le dijeron a una viejita le dijeron mire y ustedes le compran carros alemanos puertas y de todas las cosas y la viejita le dijo no es nada estamos pensando en comprarle un avión porque hay gente que se molesta cuando uno le da las cosas al que se lo merece al siervo de Dios mucha gente cuánto me criticaban a mí cuando llegamos a predicar en el 19 de abril pero sin embargo la gente entiende que darle al siervo de Dios es una gran bendición hoy estamos recibiendo esta lección donde Dios se acuerda de las personas que trabajan que están en la obra de Dios los pastores están fundamentados en la obra del Señor ellos trabajan y ellos se merecen lo que Dios le entrega así que en esta mañana nosotros debemos entender que las cosas de Dios cuando Dios demanda hay que cumplirlas para que recibamos la bendición que Dios nos bendiga ¡Ven! ¡Bien! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!